¡Hola Atsen! Recibe esta mostaza como un regalo. ¡Dankeschön! Y ahora vamos a probar esta mostaza. Pero primero, ¿cuál es la palabra alemana para mostaza? Escribe en los comentarios. Este paquete es muy grande. Dieses paquete es sehr groß. Necesito una tijera. Ich brauche eine Schere. Yo corte el paquete aquí en la esquina. Ich schneide das paquete an der Ecke auf. Aquí tengo un pan. Ich habe ein Brot. Ich liebe Hayuya. Le pose mostaza al pan. No sé es la correcta palabra. Puse. Ich mache mostaza auf das Brot. Sobre el pan. Mostaza. Mujerdo el pan. Ich beiße in das Brot. Ich disfrute. Ich genieße. El resultado. Das Resultat. Me encanta esa mostaza. Ich liebe diesen... Mostaza. ¿Cómo se llama en alemán? Escribá en los comentarios. Pero sí. Muchísimas gracias por eso, Ricardo. Eso es mostaza picante. Tú necesitas sabe. Mostaza en Alemania es no dulce. Es picante. Y eso tengo un super rico sabor picante. No es picante de ají, por ejemplo. Es suave picante. Rico picante. Ich liebe das. Otra vez. Super rica. La mostaza es en eso vaso ahora. Mejor para el refrigador. También que tengo un regalo para ti, Atze. Regalo significa geschenk. Geschenk. Mira, láminas para ti. Láminas con Atze. Atze, grande hermano. Grande amigo. Eso es para ti. Gracias. Schmeckt nach Heimat.